Para prevenir la posible introducción de la peste porcina africana en nuestras fincas, las productoras y productores de cerdo debemos tomar medidas como las siguientes. En nuestras fincas, evitemos el ingreso de animales de los que no conozcamos el estatus, así como tampoco dejemos ingresar personas ajenas a los cerdos. No permitamos que los cerdos tengan acceso a basurales, ni incluyamos basura o desechos de comida en su alimentación. Si nuestros cerdos van a consumir desechos que pudiesen tener carne porcina, debemos asegurarnos de cocerla a 70 grados por 30 minutos. Permanezcamos atentos a signos como fiebre, diarrea, signos rojos y mortalidad súbita. En caso de que el animal presente alguno de estos síntomas, avisa a la autoridad sanitaria de inmediato. Hasta confirmar que sea o no peste porcina africana, sigamos el protocolo como si fuera un caso positivo. No mueva animales vivos o muertos, ni personas desde esta granja. Finalmente, recordemos siempre que cualquier duda, debemos consultarla con el Servicio Veterinario del País. Peste porcina africana. Prevención y control ahora.